¿Vienes? Claro. Que tengan suerte, chicos. Gracias. ¿Qué se les ofrece? Tad Sidley duerme aquí, ¿verdad? Sí, pero lo que haya hecho no estoy involucrado. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? No, no lo sé, hace unas semanas. ¿Y por qué no avisaste a la policía? Oiga, Tad ya tiene tres años en la universidad, o como según él dice, es un parrandero. Desaparece durante varias semanas. ¿Le pasó algo? Lo mataron. ¿Podemos pasar? ¿Eran buenos amigos? No, no exactamente. ¿Por qué no? Oiga, yo estudio demasiado. Cuando él está aquí, se la pasa comiendo tarde y noche. Él me distrae, pone su música, él invita a sus amigos a venir a parrandear. Él es, o era, desconsiderado. Por fortuna no venía mucho. ¿Tienes idea de quién lo asesinó? Él era muy problemático, pero todo mundo parecía amarlo. Su padre tiene mucho dinero y Tad era muy generoso. Catherine. Don Fitzgibbons y su número. El padre de Caroline. ¿Qué sabes sobre esto? Jamás lo noté. ¿Importa si me lo llevo? Adelante, llévese lo que quiera. Oiga, hay un rumor en la universidad que si tu compañero muere, te pasan automáticamente ese semestre. Por el estrés traumático del evento. ¿Con quién tendría que hablar? Oiga, hay un rumor en la universidad que si lo llevo? No lo llevo. Los tengas. Por el estrés psicólogos. No lo llevo. Análisis de rastros Temo que no nos va a servir demasiado ¿Por qué? Polietileno plástico Un compuesto usado en millones de productos diferentes Espero no sea todo lo que tengas